A ver, reta, que se parece a mí ese güey, ¿no? Ok, con chocolate en polvo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola madre! Lo hizo bien rápido, güey. Con... ¿Crees que emocione, güey? Claro, sí. Yo no sé. Vamos a ver. A reta, güey. Lo hizo en chinga, ¿no? Listo, en chinga. Lo sumerges y... A ver, está. ¡Hola! ¿Puede pasar? Ya quedó, güey. Quedó un calzoncillo. ¿Otro? 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 Totalmente es cierto, güey. Sí funciona. Me quedó un calzoncillo ahí, güey. Es como si fuera un huevo, güey. Con calzones, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Como que el pali delato sabor. El pali. Y ahora vamos a tratar esto, a ver si nos sale. Que se hace un efecto así, güey. Con la tinta. Tienes que poner la tinta, donde sale el fuego. O sea, no, no, no. ¿Crees que funciona? Un glitch, ¿no? Capaz sí. Capaz no. No sé. Vamos a cargarle. ¿Así mero, no? ¿O más? Ahora sí nos pasamos de lanza, a ver si sale. No, mami. Nos ha salido un... No, güey. ¿Qué piensas? Chave. Oh, mira, ahí está. ¿Viste? Hazle. Déjalo apretado. ¿Viste, viste? Oh, mira, ahí está. ¿No hizo, no? Ajá. Déjalo apretado. Uy. Como que quedó arriba. Ahí. Ahí está, ahí está. Así, déjalo. ¡Hala! En el último momento salió, güey. Pero la vamos a ver. Ahí quedó. Ahí está. Y... Pues saca, donitos. Eso ya es un truco extra que notamos nosotros. Ahí, güey. ¿No es eso? Pues, sí funciona, gente. Al último momento funcionó. Ah, retabuista es el que sigue. Según la HVS congel. A ver, si le haces eso. Solitario, ha aprendido de ti. Solitario de George. Les enseñan, ¿sabes? La bestia, güey. ¿La aprendió? Nah. Nah, 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 nah. ¿Crees que funcione? No, güey. A ver, retabuista. A ver si funciona. ¿Qué? Pues, el... Tu dedo. Regresa, güey. Regresa, güey. Mira, se está funcionando. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Qué funcionó? Ahí va, ahí va. Estás muy impresionado, güey. No esperan que quedara, ¿eh? Para nada. ¿Cuántas esperanzas que iba a salir este? ¡Tío, güey! Ahora, tómate. ¿Se se fugirá? No, no es más. Mira. Completamente excesivo. Aquí, güey. ¡Suscríbete!